El día de hoy muchachos estaremos haciendo el tag de Fortnite Battle Royale Un video que no he visto en ningún canal de YouTube hasta el momento Así que me considero el primer YouTuber en hacer este video ¿De qué consiste este video? se preguntarán algunos de ustedes Mis suscriptores me van a hacer algunas preguntas que tengan que ver con Fortnite Battle Royale En mi forma de jugar o en mi forma de ser, como lo quieran ver Un ejemplo sería, ¿Dónde te gusta aterrizar en el juego? Así que muchachos prepárense porque estas preguntas están bastante buenas Quédate hasta el final de este video, de verdad te lo recomiendo mucho Ya que a mi me gustó muchísimo estar interactuando con ustedes en esta forma Y bueno si quieren una segunda parte déjala en los comentarios Puedo una meta de por lo menos unos mil likes para poder hacerla, lo agradecería muchísimo Suscríbete a mi canal y activa la campanita que luego YouTube no te avisa nada en lo absoluto Y bueno muchachos por último antes de empezar me gustaría decirles que voy a dar prioridad A las personas que me comentaron en mis redes sociales Ya que son las personas más cercanas de mi canal porque me siguen en mis redes sociales Por si gustan irme a seguir en Twitter y en Facebook Que sean mis dos principales redes sociales Así que bueno diciendo esto comencemos con este video En primer lugar tenemos a Lalo que nos pregunta ¿Qué es lo que más te molesta en el juego? ¿Cuál es tu lugar favorito para que se cierre el ojo de la tormenta? Y si haré algún montaje de Fortnite Respondiendo a tu primera pregunta ¿Qué es lo que más me molesta del juego? En realidad Fortnite Battle Royale es un juego que no tiene casi muchos fallos Que de verdad lo están haciendo de maravilla los de Epic Games Pero si algo me llegara a molestar yo creo que serían los errores y los bugs que hay en el juego Que bueno es normal dada la cantidad de gente que lo está jugando Pero diría yo que eso es lo que más me molesta Que es lo que me hace perder partidas Ustedes si juegan Fortnite saben a los bugs que me refiero del juego Pero bueno básicamente sería todo ¿Cuál es mi lugar favorito para que se cierre el ojo de la tormenta? Yo diría que podría ser las montañas Las montañas me gustan muchísimo que se cierre el ojo de la tormenta Ya que si yo estoy en la posición de altura Allá arriba bueno tengo una gran posibilidad de ganar la partida Ya que como vuelvo a repetir tengo la altura Y eso me da una gran ventaja en el juego Tu última pregunta es sobre si haré algún montaje Un montaje de Fortnite podría hacerlo de dos formas Un montaje divertido o un montaje MLG profesional Yo creo que lo haría como el MLG Si es que me llegara a sacar jugadas muy buenas Y bueno obviamente me gustaría hacerlo Muchas gracias Lalo En la segunda pregunta tenemos a Chenty ¿Cuál es tu arma favorita que no sea la SCAR? Mi arma favorita si no es la SCAR Porque la SCAR no lo es Pero bueno ya estás asumiendo que mi arma favorita es la SCAR Mi arma favorita en realidad es el francotirador Es un arma con la que puedes matar de un tiro a la cabeza Y sientes una satisfacción muy muy buena en el juego Yo creo que esa es mi arma favorita Siguiendo con las preguntas de Twitter tenemos a Pablo ¿Te gustaría que saquen el jetpack en el juego? Pregunta Y saludos desde Uruguay Saludos desde México Mi querido compañero Si les doy mi sincera opinión El jetpack para mi se me hace muy chetado Se me hace que va a cambiar muchísimo a Fortnite Pero cada quien tiene su opinión A mi no me gustaría la verdad Ya que Fortnite está diseñado para caminar Para correr Y no es un mapa tan grande como PUBG Entonces meter un jetpack haría que podrías Llegar a pisos pecados súper rápido Y la verdad cambiaría muchísimo la dinámica del juego A mi en lo personal no me gustaría Y bueno pasemos a las preguntas de Facebook Saúl Galván Pérez nos pregunta ¿Cuál es tu skin favorita de Fortnite? Y si pudieras cambiar algo de juego ¿Qué sería? Saludos y felicidades por los 25 mil Es cierto muchachos Ya somos 26 mil suscriptores en el canal Muchísimas gracias De verdad Espero llegar a los 50 mil pronto Es una meta personal que a mi me haría muy feliz llegar Así que bueno Continuamos con las preguntas que ya me estoy desviando del tema Mi skin favorita del Fortnite es la que va a aparecer a continuación Y me dirán ¿Por qué esa? Si no tiene mucho en especial Nada más es épica Ni siquiera es legendaria Les voy a decir las dos razones por las que me gusta esa skin Una de ellas es porque es oscura Y en la noche se dificulta muchísimo encontrar una skin oscura A encontrarte un astronauta con luces Y que se ve muy muy fácil Entonces eso me da una buena ventaja en el juego Y la segunda razón es porque es mujer Y no, 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 por favor no me vayan a malinterpretar con esto No es que sea esa parte por la que me gusta Bueno, si, si me gusta aparte de eso Pero en realidad me gusta porque tiene una complexión más delgada Y eso hace que pueda, no sé, esquivar un poco más de balazos Y tener la suerte de que por centímetros no me dé un balazo de sniper Y esa es la razón principal por la que me gusta No porque sea mujer Ustedes entienden, ¿no? Joseph Estrada nos pregunta ¿Qué si nos gustan los personajes femeninos del juego? Creo que ya había respondido bastante bien eso, amigo Marcos Morán nos dice ¿Ninja o Lolito? Esta pregunta está un poquito difícil Ya que los dos me gustan por diferentes razones Lolito me gusta porque tiene mi idioma Y eso me hace tener algo más personal con él Y Ninja me gusta más porque disfruto sus gameplays Y se me hace más gracioso y divertido Pero si te refieres al modo de juego En realidad para mí los dos son muy buenos Y no tengo una opinión en cuál de ellos dos es mejor Así que, bueno, me quedo con que tienen un empate Paula Valdés nos dice ¿Prefieres jugar solo o en equipo? Una pregunta muy muy buena, Paula Muchísimas gracias La verdad es que esta pregunta tiene varias variables Ya que a mí me gusta más jugar en solitario Si es que quiero ganar y enfocarme en jugar Y sacar buenas partidas Pero el modo equipo me permite tener una diversión muchísimo mejor Y me permite pasarla bien con mis amigos Entonces creo que me voy por el modo de equipo Ya que, bueno, prefiero divertirme a ser un MLG Pro Manuel Sánchez, respondiendo a tu pregunta de Facebook Que es la siguiente ¿Cuál crees que es el mejor lugar para caer? Esta pregunta también varía muchísimo para los jugadores Pero, en mi opinión, a mí me gusta mucho caer en Red El Road, Salty Springs y Pleasant Park Pero bueno, Tilted Towers también es un buen lugar para caer Pero, no sé, como que siento que es un poco de suerte Ya que si no te toca un arma en esa partida Mueres súper, súper rápido Entonces yo me voy por esos tres que te acabo de mencionar Alejandro Anaya nos pregunta que qué tipo de jugador soy Yo creo que te refieres a un video que yo hice aproximadamente unas semanas En la cual mencioné a tres tipos de jugadores El inteligente, el agresivo Y que se la juega a lo seguro En realidad a mí me gusta muchísimo más ser el inteligente Ya que soy un poco más táctico Mis amigos siempre me hacen burla de eso Pero en realidad a mí me funciona muy bien No ruchar a lo tonto Y bueno, pensar las cosas dos veces antes de hacerlas Mark Cartman nos pregunta Fusil de asalto o fusil de ráfaga Felicidades por los 25 mil suscriptores Yo creo que me iría por el fusil de asalto Les voy a decir la razón El fusil de ráfagas con un buen tiro a la cabeza Puedes bajarle muchísimo daño Y creo que con dos tiros hasta lo puedes matar Pero el fusil de asalto te permite ruchar muchísimo Cuando están haciendo una base Ya que puedes disparar constantemente Y así romper las paredes En cambio el fusil de ráfaga solo te permite dar Como su nombre lo dice, una ráfaga Y eso hace que no puedas destruir materiales Y cosas que te estorben para matar a tu enemigo Entonces me iría por el fusil de asalto sin dudarlo Y la última pregunta de Facebook es la siguiente De GamerTommy515 ¿Qué nos pone? ¿Cuál es tu récord de kills? Yo creo que te refieres al modo de juego de solitario Y son 17 kills en el modo de juego solitario En escuadrón son 16 me parece Y en dúo unas 15 No me acuerdo muy bien Entrando a las preguntas de YouTube Tenemos a Pablo Oseguera Que nos pregunta ¿Cuál es tu sensibilidad? Mi sensibilidad Yo creo que te refieres a X y a Y Es la siguiente X creo que la tengo en 6 Para poder voltear muchísimo más rápido Si me están atacando por la espalda Y también para construir muchísimo más rápido Y Y que es la vertical La tengo en 4 Para poder tener un mejor control Con el francotirador Y las armas pesadas Que sería el lanzacohetes Y el lanzagranadas Ángel pregunta lo siguiente ¿Piensas jugar en alguna otra plataforma? Saludos desde México Bueno primero que nada Me gustaría decirte Que yo también soy orgullosamente mexicano Y su pregunta en realidad Es que si pienso jugar En alguna otra plataforma En realidad no Estoy muy contento con las consolas Porque bueno Yo desde pequeño Soy de Xbox Pero yo sé que conviene muchísimo Más jugar en PC Así que si me dieran elegir Y tuviera la oportunidad De jugar en una consola O en PC Desde el inicio de mi vida Me iría por PC Ya que es muchísimo más práctico Y te da una habilidad mayor En el juego Luis Ángel Retana Nos pregunta ¿Qué escopeta es más eficiente para ti? ¿Y cuál es la mejor para un principiante? Saludos Luis En mi opinión Para un principiante Yo creo que le conviene más la táctica Ya que la puntería No es tan difícil Y puedes disparar muchísimo más rápido Pero en mi opinión Si puedo ocupar a la perfección Alguna de esas dos armas Yo me iría por la corredera Ya que es un arma Que de un tiro a la cabeza Puedes matarlo Entonces sí La corredera es en mi opinión La mejor escopeta de todas Diego Otaku Me pregunta lo siguiente ¿Crees que el SCAR Es la mejor arma del juego? O sea El fusil de asalto Es la mejor arma Para bajar a alguien En un combate Pero en mi opinión El lanzacohetes Es un arma Que puedes hacer Mucho más daño De un solo tiro Entonces yo diría Que los explosivos Son las armas Con las que más puedes hacer daño En un escuadrón O en el modo de juego solitario Adrilix me pregunta Que si el meteorito Cae en pisos picados ¿Cuál sería la zona Donde más gente cayera? ¿Y cuál sería tu zona favorita Para caer? Bueno ya les había dicho Cuáles eran mis zonas favoritas Para caer Pero dice que si se destruyera Pisos picados ¿A dónde se iría la gente? Yo creo que en ese caso Harían una ciudad nueva Pero yo creo que se irían A Rettal Rose Salty Springs Y Pleasant Park Que son las tres principales Después de Tilted Towers Y Ran nos pregunta lo siguiente Cuando vas a pisos picados Y ves que van como 45 personas ahí Que es muy cierto Ahí cae el 50% de la partida Te regresas O vas a tratar de matar Cuando yo me decido Ir a Tilted Towers Es porque me decido Caer ahí Entonces No importa si llega El 90% de la partida Yo caigo ahí Que salga vivo De esa parte del mapa Es una cosa Pero que no me de miedo También es otra Por otra parte Yo ya les había comentado Que elijo caer en zonas Menos pobladas Ya que me gusta Poder matar a 1 A 2 A 3 A 4 O hasta 5 Para tener una mayor posibilidad De seguir matando Con el loot que tienes Alberto Damas Delgado Me pregunta Que ¿Cuál es el tiro más lejano Que he hecho con el francotirador? Supongo que quiso decir Mi tiro más lejano Es de 250 metros La última pregunta Que se me hizo bastante interesante Es la siguiente Maker Royale Nos dice ¿Crees que el Fortnite Es un juego de táctica O de cuestión de suerte? Saludos desde España Saludos hasta España Desde México En mi opinión Fortnite es un juego Que si tiene un poco que ver Con la suerte Pero tiene un 90% De táctico Ya que al momento De aterrizar Es el momento De suerte En la que O Alte puede tocar Un arma buena O no Escudos O no Y bueno Ahí se decide Bastante de tu partida Pero ya cuando estás Hasta el final de la partida Y ya todos más o menos Tienen el mismo loot Y tienen las mismas ventajas Yo creo que en ese momento Es donde Fortnite Se muestra Que si es un juego De habilidad Y no de suerte Por completo Muchachos Vamos a dejar Este video hasta aquí Ojalá les haya gustado Vuelvo a repetir Si quieren una segunda parte Déjenmela en los comentarios Y bueno La meta de los mil likes Sigue pendiente Se los agradecería muchísimo Y bueno muchachos Mis redes sociales Se encontrarán en la descripción Para que vayan Y me puedan seguir En Twitter Y en Facebook Les recomiendo Que lo hagan Ya que publico Bastantes cosas ahí Si eres YouTuber Y me estás viendo Te pido que hagas El tag de Fortnite Para el Royale Para que se haga Una cadena continua Y puedan más personas Ver este tipo de cosas Pero en tu canal Muchachos Muchísimas gracias A los que se quedaron Hasta el final de este video Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!